¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial entrevista también en nuestra programación navideña en el grupo Radio Gandía y hoy con una cita obligada, tantas las fechas, como es la campaña Navidad y Reyes de Radio Gandía. Juan Miguel Lloret, director del Preventurio Infantil, nuestra señora del Amparo del Radio Gandía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, encantado, cómo no, de tenerte aquí un año más. Encantado y nosotros esperando, y ha llegado, como todos los años. Sí, esa campaña que vamos a iniciar el próximo jueves, que prolongaremos el viernes y que tendrá ya su conclusión el lunes, el día 30 de diciembre. Vamos a hablar del Preventurio. ¿Cómo ha ido este año, Juan Miguel Lloret? Bueno, yo creo que durante los setenta y pico de años que llevamos, y de los últimos que yo recuerdo con más insistencia, pues yo creo que siempre nos pasa un lema, y es que no nos sobra nada, pero a los niños no les falta nada, ¿no? Y este año ha sido exactamente igual. Quisiéramos un poquito más, para poner muchas más condiciones, pero si no, es con las que tenemos. Ellos se conforman, y nosotros también, sin faltarles nada. Bien, Juan Miguel, ¿cuál es el objetivo número uno, los objetivos primordiales a los que se va a destinar el dinero que se recaude en esta ocasión? Sí, partimos siempre de unos presupuestos sin saber los ingresos que percibimos, ¿no? Y nuestro principal interés siempre son los niños, siempre son los niños. Lo que pasa es que este año nos proponemos una meta de siempre y una meta nueva, ¿no? La meta de siempre es poder disponer de suficiente economía para poder realizar las contrataciones que ya tenemos y, si pudiéramos, alguna más. Y, en segundo lugar, tenemos también una primera necesidad, que es el vehículo. Es decir, tenemos un vehículo de hace ya 17 o 18 años y tenemos un vehículo que fue donado hace año y medio, pero que, efectivamente, sus dificultades ya son de ingresar continuamente en el taller, pero no tenemos más remedio que ingresar en el taller, porque, efectivamente, no tenemos otro, ¿no? Entonces, nos gustaría poder llegar a una recaudación que pudiéramos sensibilizar, pues yo qué sé, a los concesionarios de automóviles de aquí, de la comarca, a las empresas y ver si fuera posible disponer para el año vinidero, el año 20, pues un vehículo. ¿Un vehículo de qué tipo? ¿De qué características? Nosotros no somos exigentes. Lo único que ocurre es que ahora, con el traslado que estamos haciendo de los propios niños, tanto el lunes como el viernes por la tarde, para llevarlos al colegio y para llevarlos aquí a Gandía, pues estamos haciendo uso de un microbus con un coste de dinero, ¿no? Pero este microbus tiene un número de plazas limitadas y algunos fines de semana, pues necesitamos algún tipo de vehículo más que pudiéramos llevar, pues a cinco o seis niños, ¿no? Entonces, si pudiéramos disponer de un vehículo que pudiera llevar a siete u ocho personas, pues entonces cumpliríamos dos cosas. De una manera, el transportar a los niños y, en segundo lugar, también poder cargar mercancías o ropa, que nos dan en muchas ocasiones. ¿Cuántos niños hay ahora mismo en el preventorio? Tenemos 51, aunque es un... No varía la cantidad, ¿no? Sí, no, no. Es que no podemos tener más tampoco. Es decir, estamos haciendo, claro, el tener alguno más implicaría tener mucho más personal y no llegamos, ¿no? Entonces, yo creo que es una cifra bastante equilibrada para poder el colegio y para poder la residencia, ¿no? Y, por lo tanto, pues nosotros nos movemos en esa... Siempre vengo a decir esa cantidad que puede oscilar en un dos porque hay gente que se va, pero también hay gente que viene. Juan Miguel, hay que recordar que parte de la campaña también va a estar destinada para el centro de acogida de Palma de Gandía y me gustaría que esto lo hiláramos con la importancia que tiene tanto para los franciscanos como para el preventorio el voluntariado, porque son un montón de personas, un montón de entidades que durante todo el año, ¿no? Es cuestión de que sea ahora mismo la campaña, las que os están ayudando. Sí, y yo creo que, en primer lugar, el primer aspecto es que la campaña, pues también se destina algo a los franciscanos y mi lema es, tanto aquí en la radio como en cualquier lugar, que haz el bien y no mires a quién, ¿no? Yo recuerdo que en las primeras campañas incluso, pues, también se destinaba una pequeña cantidad del dinero para la beneficencia, ¿no? Un buen día a la casa, pues también... La residencia también. La beneficencia. Sí, sí, y más tarde también para la residencia. Y más tarde, efectivamente, cuando terminó la beneficencia en la Plaza de los Palomitos, se dedicó a la residencia que había en anteriormente lo que llamábamos todos la clínica del doctor Mood, ¿no? Luego, por tanto, haz el bien y no mires a quién, y yo estoy también muy contento de eso, y también estoy muy contento porque la gente se sensibiliza por ambas partes. Y, en segundo lugar, he dicho un factor muy importante, y es el voluntariado. Pues, bueno, yo creo que todas estas casas, su mayor tesoro es el voluntariado. Su mayor tesoro es el tiempo que utilizan. Y es una necesidad grande de ambos lugares, ¿no? Por tanto, desde aquí yo quiero dar millones de gracias a toda esa gente que día tras día nos dedica su tiempo para los niños y para los más mayores. Por tanto, voluntariado, muchísimas gracias. Bueno, y aparte del voluntariado, llega la campaña y siempre hay asociaciones, clubes deportivos que apoyan esta campaña. Pero yo no sé si será mi percepción, pero he notado que este año especialmente se están produciendo una cantidad de acontecimientos, de eventos musicales, estará la San Silvestre, la clásica, con el Club de Correr El Garbí, pero yo creo que se han incrementado incluso. Sí, yo creo que tienes muchísima razón. Muchísimas razones, es decir, hoy en muchísimas ocasiones la propia administración, cuando colaboraba la diputación, cuando colaboraba, la propia administración tiene sus limitaciones a la hora de distribuir el dinero por varias razones, yo qué sé, por transparencia, como se le llame, ¿no? Entonces, eso ha decaído un poquito, ¿no? Pero en cambio, se ha venido todo a zanjar por medio de esta famosa campaña. Yo quiero decir que nosotros solamente somos percibidores de una pequeña subvención del Ayuntamiento de Gandía y la campaña de Navidad y Reyes de siempre de aquí de Radio Gandía, a los cuales no me canso de dar gracias. Y, efectivamente, por parte de la sociedad y por parte de algún ayuntamiento, se ha dedicado a realizar eventos, como tú has dicho, eventos deportivos como la San Silvestre, eventos culturales como los teatros, eventos culturales como los conciertos, que, efectivamente, ayudan, en primer lugar, a la campaña, porque, efectivamente, algunos de ellos, su donativo lo realizan a favor de la campaña Navidad y Reyes, ¿no? Y, en segundo lugar, porque, efectivamente, es un pulmón muy grande para que esta reducción de la economía que ha habido en todo el país, pues no se notara en la propia campaña. La propia campaña, desde un momento, sin ponerlo en ninguna meta, como muy bien dices tú, siempre lo superamos, ¿no? De hecho, no me voy ni siquiera a preocupar de saber o de recordar, porque no me acuerdo, sinceramente, lo del año anterior, para que no estemos ni tan siquiera mínimamente condicionados. Es una campaña que se repite, que todos esperamos, que, después del sorteo de la Lotería Nacional, pues es la que marca en Gandía y en la Safor ese inicio de la Navidad, aunque haya pasado ya la Nochebuena o estemos esperando otros acontecimientos. ¿Se ha vivido de una manera especial también este año allí en el preventorio? No sé, porque pasan los años, pero la ilusión llega también por estas fechas. Pasan los años, pero no pasa la campaña. Yo, cuando oigo la musiquita que anuncia la Navidad, digo, ya está ahí la campaña, ¿no? Yo, realmente, esa musiquita no sé si se creó para la Navidad o se creó para la campaña Navidad y Reyes, ¿no? Pero, evidentemente, es así, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento también porque he visto, efectivamente, en estos días que me he acercado hacia allí arriba, la verdad, una gran satisfacción, una gran alegría con los niños, y ese es el gran placer que tiene el preventorio, ¿no? Tener un grupo de niños que estén contentos siempre, que sus pequeños problemitas sean tapados por esta ilusión que ponemos todos en el preventorio, ¿no? Y yo, desde aquí, quiero hacer también un traslado a los oyentes de que tal vez no lo ven, como la campaña de la radio, se ve, se oye, se lee, pues a eso pasaría. Es decir, la campaña, creo que quiero que sea una gran perceptora de la alegría que se disfruta en estos niños. ¿Cuántos trabajadores tiene ahora mismo el preventorio o empleados? Porque, claro, hablar de colaboradores sería extensísima, ¿no? No, sería extensísima, ¿no? Mira, nosotros tenemos, bueno, hay que tener en cuenta que tenemos una parte súper esencial, que también tiene que ver con la administración, que es el colegio. El colegio tiene todo el personal dotado con gente de la consellería, donde nosotros no nos ocupamos para nada. Y luego nosotros tenemos contratadas cuatro personas, a muy buen nivel, contratadas, y que efectivamente, pues eso es lo que nos hace un poquitín, y que nos gustaría tener más, ¿no? Pero que efectivamente eso es lo que nos hace un poquitín, tener proyectos y una recaudación para que no les falte a los niños el personal y no les falte al personal el sueldo. Bien, como sabes, están implicadas dos de los colectivos más importantes de la ciudad, como son las Fallas y la Semana Santa de Gandía, y también ya imagino que estaréis preparando algo para los Reyes, ¿no? Sí, nosotros tenemos ya la visita de los Reyes, la tenemos ya concertada para el día 6, a las 4 de la tarde, y desde aquí hago una invitación a todos aquellos de la comarca que quieran acudir a ver los Reyes al preventorio, pues están perfectamente invitados, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que es, yo como digo, es una cosa de todos, ¿no? Y si es una cosa de todos, por eso las puertas tienen que ser muy abiertas para que todos la perciban. La compañía allí, la asistencia allí de gente y en ocasiones diferentes, para nosotros es muy importante. Es la mejor publicidad que tienen los niños para que la gente sepa con transparencia qué se hace con el dinero que se recauda en la campaña. Es muy importante porque muchas veces a la gente les frena un poquitín dónde van esos 5 euros que yo voy a poner, ¿no? Por lo tanto, yo desde aquí animo a la gente a que suba, a que lo vea, y que vea como un proyecto sin ningún presupuesto de salida, con un presupuesto cero, cómo se puede terminar durante más de 70 años todo aquello que hay allí, toda la atención a los niños que se ha dado y todo el personal que hay contratado. Pues vamos a ver qué edad de si esas 6 horas que tendremos a partir del jueves, que seguiremos el viernes y que concluiremos el lunes, 6 horas de programa, donde más o menos van a producir unas 300 llamadas, ya lo verán ustedes, si no han tenido oportunidad de conocer lo que es la campaña y que vamos a hacer un llamamiento, Juan Miguel, pues a todas las entidades deportivas, a las fallas, a los colectivos de la Semana Santa, a las entidades empresariales, políticas también, para que se impliquen un año más. Pues mira, yo creo que la verdad, mi primer llamado a decir de alguna manera es que efectivamente aquí la Semana Santa y las fallas acuden con sus falleras mayores, con su madrina de la Semana Santa, de ese año, como es muy normal, pero a mí me gustaría que toda esa sensación de la gente que ya ha pasado por esta emisora y efectivamente ha tenido esa misma sensación, me gustaría que la mantuvieran y que la mantuvieran, pues desde el teléfono, desde el teléfono, esa llamada, no importa la cantidad, como hemos dicho muchas veces, porque la cantidad es sumativa y siempre llegamos a una cantidad muy considerable, siempre la cantidad, sea la que sea, es muy considerable. Efectivamente, hacer una llamada, o que sea, las fallas, que ya las propias falleras la hacen a la Semana Santa, que la propia madrina ya lo hace también a las entidades deportivas, que ya me han parado por la calle a decirme cuánto es la campaña, a los particulares, las entidades culturales, los ayuntamientos también han colaborado, también lo han dicho, pero yo me marco por aquí, pues en la mancomunidad, que tuvimos con el presidente de la mancomunidad, también a raíz de un cuento solidario que también se realizó, también algún ayuntamiento con el alcalde de la FON, que también tengo bastante relación con el alcalde del Real, con la alcaldesa Potríez, que estuvo también de Castellané, que estuvo también, y con todos aquellos en los cuales no me han podido transmitir su ayuda, pues yo desde aquí les hago un llamamiento a que efectivamente no se olviden del preventorio, no se olviden de los franciscanos, y no nos dejemos por una parte a esos particulares. Es importantísimo. Que no les importe que algunos de ellos no hayan hecho todavía la aportación del año pasado. Precisamente el domingo me paró una falla, su presidente me dijo, Juan Miguel, que no me acuerdo si el año pasado lo hice. Y yo le dije, mira, Fernando, no te importa, cuando lo hagas, estamos todavía a 21 de diciembre, y nosotros necesitamos el dinero hasta el 31. Por lo tanto, antes de que termine el año, Aldo efectivo. Que no le importa a nadie, que los estudios de Radio Gandía están abiertos siempre, para formalizar el donativo, y también pondremos en pantalla, como han hecho todos los años, la cuenta para aquel que quiera hacerlo. Un llamamiento a todos, sed solidarios, que el dinero, vosotros mismos podéis saber dónde se deposita. Juan Miguel Lloret, muchas gracias. A vosotros, siempre, a la dirección de la radio, a la empresa, muchísimas gracias por esta labor que hacéis todos los años.